Perros callejeros Batumen y corridas, perlas escondidas en pozos de tierra Y son solo los perros, son solo los perros, son solo los perros, son solo los perros Perros adiestrados, perros condenados, bien amaestrados, dientes afilados Bien adelgazados, ruta de la noche El que habla aquí, soy yo cabrón, ¿ok? Invertimos mucho dinero en ti, en tu campaña Y vienes a hacer estas pendejadas Por favor cabrón, ¿con quién crees que estás jugando güey? ¿Quieres tener una deuda? ¿Quieres que se acabe esta sociedad? ¿Quieres pagar? ¿Con qué vas a pagar güey? ¿Con qué vas a pagar güey? Vengo de México a hacer unas inversiones aquí a Mendoza Quiero montar un multimedios Y quiero que la parte importante del multimedios sea una radio A propósito, escuché tu programa Me costó un poquito sintonizarlo, la verdad Sí, sí, es una buena idea Pero tener un niño ahora Es... es muy complicado ¿Por qué? Digo, me conocés, creo que necesitamos una base sólida No como pareja, sino como económica Una base sólida para... Oh, siempre con lo mismo, vos con el tema de la plata Ya está, si podemos bancarnos un niño perfectamente No sé, te estás esperando que seamos millonarios para poder tener una familia No, no millonarios, mi amor, pero... O sea, ¿sabés lo que implica tener un niño, no? Los gastos, el hospital, pañales, comida, doctor... No sé ¿Qué? ¿Y no nos alcanza ahora? Somos re pobres, no podemos No, bueno, ya, se da cuenta que no te dije nada Es una tontera, no importa No, ya, sí ¡ человека! No, la muchísima No, ya, se da cuenta que no tenía un niño perfecto ¿Cómo te Wilton? No, ya, te va a decir solamente A ver? No, ya... Cause, ayer la vida en一點 meditate Yo quiero retomar la conversación que tuvimos Quiero que sepas, en verdad, que acá Yo sí quiero ser una familia con vos Quiero tener hijos con vos Sé que puede ser complicado que lo entiendas ahora, pero Sos la única persona que ha logrado contenerme La única persona en la que yo confío plena y ciegamente Que cuando me das un abrazo, me llenas Y me llenas de tal manera que no hace falta nada más que eso Que un abrazo Tus ojos son mis ojos Quiero que sepas que Yo doy todo por vos Y que desde ahora me perdone por cualquier cosa que pase o haga Porque más allá de todo lo que pueda pasar Hay algo que se llama alma Y esa alma gemela que todos necesitamos sos vos Para mí No te quiero perder Me costó mucho encontrar una persona así Y ahora que la tengo La quiero para el resto de mi vida Así que Vamos a tener una familia ¿Ok? ¿Te puedo pedir un abrazo? Perdóname, yo no te quería presionar Vamos a tener una familia cuando vos quieras No te quiero ¡Gracias! ¡Gracias!